La interpretación de Jonathan Catán, de esta canción llamada El Oqueos, y señora Millie, el resultado y el pago, la recompensa de Hashem Itbaraj para los seres humanos cuando se dedican en esta vida a dar, es esta, la satisfacción de sus hijos y nietos. Así que muchas felicidades, y en este momento le pido a Jajama Brahma Nujara, contamos con su presencia, le pido que pase aquí arriba a alejar conmigo a dirigir unas palabras. Buenas noches a todos, con el permiso de Rav Arashí, la autobal aquí que nos está con nosotros hoy, con el permiso del presidente de la comunidad y de todos ustedes, honorable público y voluntarios que hacen de esta comunidad y de este show judío mexicano un lugar tan especial. Quiero en breve un consejo, un concepto corto y preciso. Hay una regla que es la siguiente, no le pidas a Dios en tus plegarias y besos lo que no haces con el prójimo. Antes que levantes los ojos y le pidas a Boreola, perdóname, sé capaz tú de perdonar a los demás. Antes que levantes los ojos a Dios y le pidas, porfa, júzgame para bien, hazlo tú, y aprende a juzgar al prójimo para bien. No se vale pedir a Dios algo y no ser capaz de hacerlo cuando alguien te lo pide a ti. Como ejemplo traen nuestros sabios, aquella parábola de aquel pelícano que estaba volando, bajó al lago y agarró un pececito, y le llevaba a tierra firme para comerle así, tipo sashimi. En el camino, le dice el pez al pelícano, oye, peli, ¿tú por qué a mí me vas a comer? ¿No sabes que es muy feo vivir a cuenta de la vida de los demás? ¿No sabes que no se vale matar para vivir? ¿Me esperan en casa? ¿Tengo amigos? ¿Tengo familia? ¿Por qué me vas a matar? ¿Tienes hambre? Pues comete un pepino, un tomate, un jil, un jil o algo que sea. Dicen nuestros sabios que el pelícano vuela y piensa, tiene razón este pez. Pero mientras lo está pensando si liberarle o no, con el pico apretó demasiado la pancita del pez, tan duro apretó la panza, que el pez vomitó un pececito que acaba de tragar. Le dice el pelícano al pez sinvergüenza, dándome a mí clases de ética y moral, que no hay que matar para vivir, y tú a tu propio hermano comites vivo. En la vida de nuestros sabios, Dios juega, en este caso, al pelícano. Y nosotros somos el pececito. A veces nos agarra, ¿qué le decimos? Ya Dios, hay que ser bueno, bondadoso, hay que perdonar. ¿Por qué a mí me pides eso? Y al otro le tragas vivo. Regla de vida. Antes que pidas a Dios algo, hazlo con el prójimo. Si es así, creo, sin temor a equivocarme, que una organización como esta, gracias a gente como esta, gracias a una comunidad que tanto vela por la salud de los demás, tenemos todos el privilegio y el derecho de levantar los ojos de Pedro y la Borreola, danos salud. Danos refuá. Danos refuá porque ve, ve cómo se procura dar refuá a las personas. Y si lo hacemos en la tierra, con el prójimo, tenemos el derecho de levantar los ojos al cielo y pedirlo. Ojalá. Y gracias a personas maravillosas, como la señora Millie, su hermana Esther, el doctor Masri, y todos los que estuvieron desde un inicio, durante, hasta la fecha, y todo lo que seguirán, yo no sé quién estaba en los principios, si escuché, quiero felicitar a David Zahe, que también, escuché que era parte al principio de todo el consejo espiritual, todas las personas que estuvieron en el proceso, son personas, y todas las comunidades, me refiero, todas las mesas directivas, voluntarias, que apoyaron que eso pase, gracias a ustedes. Y el apoyo que se da en la tierra, tenemos todo el derecho de levantar los ojos, de decir a Shev, por favor, manda refugio a Shelema, a todo lo que nos pida, a todo lo que nos necesite, sea que sepa que está enfermo, sea que no sepa que está enfermo, a veces uno cree que está sano, y no pide refugio a Shelema, por favor Dios, también a ellos, porque lo hacemos en la tierra, y te lo pedimos que lo mandes desde el cielo. Muchas gracias, señora Millie, por todo lo que hizo, que Dios le dé salud, vida larga, bienestar, con muchos años más. Muchas gracias.